El concejal Manuel Hurtado se encuentra preocupado por la crisis financiera que atraviesa Enserpa. Dijo que los gerentes que han pasado por Enserpa no han tenido sentido de pertenencia y que también los concejales que han sido electos no se acordaron de hacerle un seguimiento a esta empresa araucana y que desde allá se busca con los líderes comunales y la nueva gerente de Enserpa sacarla adelante. Para el concejal del municipio de Arauca, Manuel Hurtado, ninguno de los gerentes de las empresas de servicio público de Arauca Enserpa ha tenido sentido de pertenencia por esta empresa araucana. También fue crítico con algunos concejales que han sido electos que ninguno de ellos se ha preocupado. Es que se concluye que esa empresa está en muy mal estado económico. La verdad es que yo pienso que ninguno de los gerentes anteriores que pasaron por esa empresa, ninguno tuvieron compromisos con esa empresa. Es una empresa que es de los araucanos y que es el único patrimonio municipal que tienen los araucanos y que nos presta un beneficio totalmente óptimo para nosotros los que decimos que queremos Arauca porque es que yo digo mucho araucano, mucho araucano que dice que yo soy araucano y ahora pues se jactan de decir que son araucanos, pero yo no les veo ningún sentido de pertenencia. Yo pienso que si los anteriores gerentes y los anteriores consejos que han tenido la oportunidad de pasar por esas institucionalidades le hubieran puesto bola a esto, la empresa no estaba en el estado que se encuentra hoy. El concejal del municipio de Arauca, Manuel Hurtado, dijo que la empresa de Encerpa está en una crisis financiera muy grave y que hay que recuperarla. Es una empresa que tiene una cantidad de deudas que si no le paramos bola a eso, no sabemos qué va a hacer de esta empresa que le ha prestado tanto beneficio a la gente de Arauca y que nos sigue prestando un beneficio a pesar del malestar que tiene por las malas administraciones que ha tenido. Pero hay que paralevolar, hay que paralevolar. Ahí se lo logró el alcalde y nombró una gerente que la vemos que llegó comprometida. Ojalá, porque le entregaron una papa caliente a la nueva gerente y ojalá con el apoyo de todos nosotros, los concejales, el alcalde y la voluntad que le ponga a ella como araucana, que es que se le ve que quiere hacer las cosas bien, podamos sacar esta empresa adelante para el bienestar y el beneficio de todos los araucanos. El líder político aseguró que los consejos anteriores nunca se preocuparon por la parte financiera de Encerpa y ya es demasiado tarde. La verdad es que se nota eso, que los consejos anteriores no le pararon bola a ese tema de Encerpa y eso es lo que hoy nos ha conllevado a que la empresa esté como usted. Hoy ya se le paró bola, felicito al concejal Santiago Díaz, que fue el que promovió la citación de la funcionaria al Consejo para el Control Político y eso es de resaltar. Pero la verdad es que a los concejales anteriores y los gerentes anteriores se nota que no les interesaba para nada esa empresa. Un grupo de concejales y líderes comunales apoyan la labor que viene realizando la nueva gerente en Serpa para sacarla adelante.